¿Es la única obra que ha plagiado supuestamente sobre el Bilbao? Bueno, en el juzgado número 35 de Madrid estamos como víctimas de los plagios 27 profesores de un número elevado de universidades. ¿Esto es una denuncia? ¿Han puesto una denuncia? No, no, esto es una iniciativa motu proprio de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid. Y los profesores, déjala si quieres la hoja, ¿y los profesores es a los únicos a los que les ha plagiado? Pues claro. ¿O ha plagiado a alguien más? Pues a profesores, claro, los profesores... Padre. ¿Aquiel que...? Sí. Pues ha plagiado a su padre, que es profesor, Luis Suárez, a una alumna, en fin, a un miembro del tribunal que lo habilitó a él, etc., para la tesis, es un gran plagiador, ¿no? El plagiador del reino. ¿No? El plagiador del reino. ¡Venomenal! Pues ya está. ¿Sí? Lo tenemos, sí. ¿Sí? Lo tenemos. Me has hecho sudar. Perdona, es...